Música Con su venia señor presidente, honorable asamblea, en México los jóvenes opinan, participan, debaten, aportan, proponen y buscan desde sus espacios de expresión una manera de construir el bien común y una patria ordenada y generosa. Por eso, la responsabilidad de nosotros legisladores y más aún de todos aquellos que integramos la Comisión de Juventud es lograr que esas propuestas se conviertan en políticas públicas que los beneficien por igual y que la aplicación de las mismas se encuentre evaluada y supervisada constantemente por consejos honestos y transparentes, que busquen en todo momento el desarrollo pleno de los jóvenes sin distinción alguna. El presidente de la Comisión de Juventud, el diputado José Luis Olivero Susaviaga, presentó ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 4º de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. La iniciativa busca encontrar mecanismos que fomenten la participación de los jóvenes en la evaluación y seguimiento de las políticas públicas y programas en materia de juventud. Asimismo, se busca que los jóvenes tengan un espacio en el que puedan emitir su opinión y sean escuchados por los actores responsables de las políticas públicas en materia de juventud en nuestro país y a nivel local. Los consejos ciudadanos de seguimiento de políticas públicas en materia de juventud, tanto a nivel federal como estatal, son espacios adecuados para que los jóvenes participen en el monitoreo de programas y conozcan sus efectos. La participación y propuesta de los jóvenes puede contribuir para hacer ajustes, mejorar los diagnósticos y operación de los programas, incorporar su percepción y diseñar metas realistas y estrategias adecuadas. Existen 11 estados que cuentan con un consejo que se califica como de poca representatividad ciudadana. Es por ello que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional propone y defiende que las políticas públicas y sus alcances sean evaluadas y transparentadas por jóvenes, no por miembros de otros sectores de la población que poco o nada entienden de la problemática juvenil. Debemos de ciudadanizar los consejos de seguimiento no sólo en materia de juventud, sino en todos los sectores deben de ser mujeres y hombres de probada calidad moral quienes supervisen el actuar gubernamental. Por lo anteriormente argumentado, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional aplaude y defiende este proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo cuarto y octavo de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y asiente en el diario de los debates que habremos de seguir pugnando por la transparencia, por la total y plena integración de los jóvenes y porque los gobiernos locales no usen ningún programa o recurso destinado a la juventud, sólo para cooptar el sufragio eminentemente libre y secreto a favor de un partido político. Porque el corazón de México late con la fuerza de la juventud. Muchas gracias.